¿Cómo podemos seguir así? Nunca estás feliz. ¿Qué deberías hacer? ¡Tú dime! Ya lo he dicho muchas veces. Mírate, ¿qué es eso? Pero mírate. ¿Qué es esto? Mira esa ropa trajosa y barata. Si no te importa cómo te ves, al menos piense en mi imagen. No digas nada, mejor entramos a comer. No tengo dinero. Sabes que ahora estoy buscando empleo. Tuve algo de dinero, pero lo usé para pagar la renta. Deberías encontrar una chica que vaya con tu nivel. No puedes cuidar de mí. No puedes encargarte de mis gastos. Haces esto todos los días. Ya no puedo más. Ya no me incluyas. La próxima semana te llevo sin falta. Lo prometo. No sigas. Sabes que te quiero mucho. Sabes que te amo, ¿verdad? Deberías encontrarte una chica de tu estatus. Si no puedes encargarte de mis gastos. Eso es todo. Estoy terminando contigo. No vuelvas a llamarme. Eres peor que los limosneros. Siempre serás un perdedor. No. 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 Varun ¡Wow! Estás aquí Hace tiempo que no nos vemos ¿Acaso ganaste la lotería o algo parecido? Me casé Si conocieras a mi esposo Él es el jefe en su trabajo Y ganas 7 mil dólares al mes 7 mil dólares al mes Y dime, ¿qué ha sido de tu vida? Señor ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias a Dios Por favor, tome asiento ¿Aquí? Sí, señor ¿Ya conocí a mi esposa? Le presento a mi esposa Sonia Sonia Él es mi jefe Con quien tenemos una reunión ¿Es tu esposa? Sí, señor Sonia Sonia Él es la persona de quien te hablaba Y yo estoy encargado de su proyecto Él es el dueño Él solía amar mucho a una mujer Pero demasiado Pero esa mujer lo dejó por dinero Es bueno en parte que lo haya dejado Porque esa chica no valía la pena Debe estar sintiéndose muy culpable Debe estar sufriendo Por haber perdido su amor ¿No crees, señor? ¿No crees, señor? ¿No crees, señor?